La idea a la hora de hacer el espectáculo es que tenéis que experimentarla, porque si no, la realidad se consigue equivocándose. Hemos empezado hablando de la resonancia, hemos seguido hablando de la resonancia, habéis visto imágenes del puente de Tacoma, son imágenes reales, de un puente que se cayó, se vino abajo en los años 40. Hemos seguido hablando, yo digo todo rápido, para que preguntéis lo que queráis luego. Hemos roto la copa por resonancia, produciendo el sonido, después hemos contactado con Isaac Newton, Sir Isaac Newton, que hablaba español inglés, hablaba español en esa época ya, que ha avanzado, hemos estado jugando con la jaula de Faraday, con el pajarito, la emisora de FM, después, ¿hay alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos repasado? ¿Alguna duda si eso era verdad o no? ¿Alguna duda se hizo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Gracias por ver el video.